Un nuevo concepto en televisores de cero es el tema del video de hoy. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos este video en el que vamos a hablar de un nuevo concepto de televisores. Se trata de DZERO, el televisor de Samsung que permite ver contenidos en vertical. DZERO en coreano significa vertical. DZERO TV es el nuevo televisor de Samsung que ya lleva con nosotros algunos meses y está especialmente diseñado para consumir contenidos tanto en horizontal como en vertical. El televisor simplemente rota se posiciona en posición vertical para extender la pantalla del smartphone. Esta es la propuesta de Samsung en materia de Lifestyle, pero ¿por qué Lifestyle? Hoy en día el comportamiento del consumidor está transformado para buscar su propia satisfacción a través de artículos personalizados que se adapten a su estilo de vida diario. Es por eso que en los 70s, 80s, era una cuestión de necesidad. Se consumían los productos simplemente valor por dinero. En los 90s, hasta principios de este milenio, nos dimos cuenta que podíamos tener el lujo. Que el lujo no era solamente de la gente más rica. Del 2010 a esta parte tenemos productos que se adaptan a nuestro estilo de vida. El contenido vertical lleva tiempo entre nosotros y la propuesta de Samsung refuerza este nuevo tipo de consumo de contenido. Las principales características de este televisor es el sonido de 60 watts de potencia, que también cuenta con altavoces frontales, tiene una disposición de 4.1 canales, el subwoofer tiene 60 vatios de potencia y tiene Dolby Digital Plus. La pantalla es de 43 pulgadas con tecnología QLED y resolución Ultra HD 4K. Además cuenta con algunas funciones potenciadas por inteligencia artificial, como la función de brillo inteligente que adapta el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental. Podemos conectar cualquier smartphone al televisor siempre y cuando tenga Android 10 en adelante. Viene con un soporte tipo caballete que es donde se apoya la pantalla para girar. Además cuenta con NFC que se activa muy fácilmente tocando con el smartphone el borde del televisor. El televisor detecta el tipo de contenido y automáticamente se adapta ya sea si el contenido está en horizontal o en vertical. La posición de la pantalla se controla muy fácilmente con solo presionar un botón del control remote. Además como un factor decorativo y como ya hemos visto también en otros equipos de la compañía, tiene un modo retrato que lo convierte en un elemento más del diseño de la habitación, con opciones que permiten mostrar el reloj, póster, fotos. Es un concepto completamente nuevo. Al principio puede parecer algo raro, pero sin duda el televisor gusta. Mi experiencia personal fue muy buena. ¿Qué les parece esta nueva propuesta, este nuevo concepto en materia de consumo de contenidos? Este es el momento para que me lo cuenten en los comentarios. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan nada del contenido que publicamos todas las semanas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.